muy muy buenos días bienvenidos al canal bienvenidos al huerto hoy voy a sembrar un montón de cosas de siembra directa me he traído aquí mi cesta llena de semillas llevamos como tres o cuatro días de lluvia sin parar y llevo todos los días queriendo salir a sembrar pero como llovía pues no he podido pero esta mañana no está lloviendo no dan lluvia hasta más tarde dan lluvia toda la semana la verdad es que es algo muy raro aquí pero estamos encantadas de toda la lluvia que está cayendo y lo que quiero es con estas lluvias y estos días de lluvia que todo se moje bien y para cuando deje de llover y empiece a hacer más calorcito todo germine genial no además hemos estado haciendo bastantes cambios no sé si veis aquí están los arcos no solían estar aquí los arcos bueno la verdad es que estoy muy contenta de estar dedicándole más tiempo a la huerta y sembrando todos los cultivos me hace mucha ilusión y tengo ganas de empezar a hacer ya los huerto tours otra vez no sé si el último huerto tour que hice fue en septiembre en agosto hace mucho tiempo a ver si a finales de este mes hago uno porque ya hemos estado plantando cosas hemos estado preparando bancales y tengo que preparar más bancales pero poco a poco va tomando forma y os puedo ir contando mis planes para el huerto esta temporada vamos antes de ponernos a sembrar quería recordaros que hoy es el último día para conseguir vuestra camiseta o vuestra taza con descuento de preventa y si vienes del futuro y no has llegado al descuento de preventa es una pena pero puedes comprar tu camiseta o tu taza o aceite o lo que tú quieras en nuestra página web tienes el enlace en la descripción nivel año jejeje bueno ahora a sembrar lo primero que voy a sembrar es este bancal este bancal es en el que plantea cebollas en otoño o a finales de verano y al principio del bancal puse puerros bueno pues aquí las gallinas hicieron bastante destrozo y los pavos entonces bueno quedan pocas cebollas los puerros sí que han sobrevivido que están ahí al fondo y están creciendo bien pero cebollas hay pocas y además ahora he puesto los arcos y en los arcos este verano plantaré pepinos algunos melones alficos alguna que otra calabaza lufa vamos cosas de enrame que se van a subir al arco pero ahora mismo no los puedo plantar de hecho ahora mismo los tengo sembrados en el invernadero entonces hasta que pueda trasplantar esas plantas este bancal está libre entonces quiero sembrar aquí algo que sea digamos de crecimiento rápido de ciclo corto y que se dé bien ahora en primavera que vaya a germinar ahora rápido vaya a empezar a producir rápido y que se dé bien entre las pocas cebollas que quedan pues lo que he decidido poner son verduras de hoja os voy a enseñar lo que he traído bien he traído lechugas esto es lechuga romana pero la lechuga romana normalmente se cultiva digamos como una cabeza y normalmente se planta en semillero y en cada alveolo se deja una planta y luego se trasplanta esa única planta y esa lechuga crece a hacer un cogollo y ese cogollo se corta y te come la lechuga entera y ya no vuelve a salir esa lechuga podría rebrotar pero la idea no es que vuelva a rebrotar se come se planta para cosechar una vez y ya está yo no hago semilleros de ese tipo pero sí que de vez en cuando cuando voy al vivero o cuando voy a la tienda de pienso si tienen lechuga me gusta comprar lechugas que sea una planta por alveolo y dejar que hagan un cogollito pero cuando yo siembro que normalmente en cada paquete de semillas vienen miles de semillas yo lo que hago es sembrar a voleo preparo un espacio alrededor de el gotero y pongo una pizca de semillas lo espolvoreo así por esa zona como si fuera sal y salen muchas plantas en ese mismo sitio y luego lo que hago es cosecharlo cortando las hojas y así produce durante bastante más tiempo es bastante más fácil no sé me parece que es un mejor aprovechamiento de mi tiempo a la hora de sembrar y del espacio pero bueno así lo hago yo y hago exactamente lo mismo con otros tipos de lechuga por ejemplo este que que variedades salad bowl hay millones de variedades de lechuga y prácticamente todas se pueden cultivar así como digo yo también o sea que realmente para mí es ir a la tienda ver las semillas que son más baratas y cojo esas para sembrar de esta manera normalmente la romana así es muy barata y el otro día compré esta mezcla de ensaladas que tiene hojas de muchos colores veo que tiene rúcula lechuga hoja de roble verde y roja esto también lo voy a sembrar no me encanta comprar estas semillas que son mezclas pero a veces no sé por por qué no por probar así que estos son las lechugas que voy a sembrar he sembrado algunas en el invernadero que ya están empezando a germinar y trasplantar en algunas zonas y el otro día en el vivero también compré algunas entonces así ya voy a tener lechugas de manera escalonada no las que compré en el vivero que ya están plantadas las que tengo sembradas en el invernadero saldrán después y estas que voy a sembrar hoy saldrán un poco más tarde y dos semanas más tarde o así podré ir sembrando más para tenerlo de manera escalonada otra cosa que he traído para sembrar son espinacas de variedades varias voy a sembrar de la misma manera pero las espinacas no las hago de manera escalonada porque al fin y al cabo voy a ir cogiendo hojas y la planta no sé no se pasa realmente yo puedo sembrar las ahora todas ir cosechando las y no tengo por qué sembrarlo de manera escalonada mientras que las lechugas sí que sí que lo veo más conveniente sobre todo si vas a querer cosechar una cabeza aunque en mi caso no es el caso o sea que podría sembrarlo todo también pero bueno vamos a sembrar así es como siempre prácticamente todas estas verduras de hoja las siembro de la misma manera simplemente soltando un poco la tierra y haciendo un poquito de hueco siempre como si fuera sal y luego le pongo un puñadito de compost encima solo para cubrir las semillas un poquito porque estas semillas tan pequeñas realmente no tienen que ser casi cubiertas de hecho las semillas de lechuga necesitan un poquito de luz para poder germinar porque son tan pequeñas que no contienen muchos nutrientes con lo cual la semilla prácticamente nada más germinar o incluso antes de germinar necesita fotosintetizar energía hacer la fotosíntesis para poder germinar bien y empezar a crecer y generar energía desde el principio porque por eso porque la semilla no tiene casi nutrientes las de espinacas sí que se pueden enterrar un poquito más pero las de lechuga tienen que estar súper superficiales voy a seguir sembrando bien ya he terminado de sembrar las verduras de hoja y ahora me voy a poner a sembrar guisantes el otro día preparé ese bancal donde quiero sembrar ahora guisantes de siembra directa y realmente nunca he sembrado guisantes tan tarde que yo recuerde siempre he intentado sembrar los guisantes antes para que ahora ya estén crecidos para cuando empieza a hacer buen tiempo ya están suficientemente grandes como para florecer cuando mejor me ha salido es sembrando los guisantes en febrero y sobre estas fechas a lo mejor están así de grandes que estamos a finales de marzo y no sé a mediados de abril finales de abril ya podemos estar cogiendo guisantes y comiendo guisantes si yo siempre ahora los guisantes como va a empezar a hacer cada vez mejor tiempo más sol días más largos es posible que a finales de abril esté cogiendo guisantes al igual que sembrando en febrero entonces bueno lo voy a intentar nunca he sembrado tan tarde porque siempre he tenido los bancales ocupados sobre todo porque yo siempre sembraba los guisantes en los arcos y este año no los voy a sembrar en los arcos voy a sembrarlos en un bancal y eso es porque en instagram vi a un chico como lo hacía que ahora os voy a enseñar cómo es no lo he hecho nunca pero tengo ganas de probarlo porque el problema que he tenido siempre es que a ver el espacio con arcos es muy limitado porque tengo tres arcos y bueno es un espacio muy cotizado porque todas las cosas que digamos crecen verticalmente quiero que estén aquí pero tampoco tengo sitio para poner todas las cosas que crecen en vertical no entonces lo que me ha pasado otros años que si habéis visto los huerto tours de otros años sobre estas fechas bueno un poco más adelante es que los guisantes estaban bien altos en los arcos y estaban ahí ocupando espacio para cuando yo quería plantar en los arcos digamos melones pepinos y ese tipo de cosas y entonces lo que he hecho ha sido bueno pues dejo los guisantes y plantó aquí abajo y cuando tal quito los guisantes y ya subirán los melones pues no salía muy bien porque los guisantes para entonces ya está digamos terminando su ciclo entonces se están llenando de hongos se están llenando de enfermedades pero siguen produciendo y entonces tampoco los quieres quitar con lo cual tienes hay un problema en el que el oidio o las enfermedades y los hongos de los guisantes está cayendo sobre tus cultivos nuevos tus melones tus pepinos y esas cosas y entonces esos melones luego bueno que les afecta durante toda la temporada con lo cual yo eso no quería hacerlo este año y por eso me habéis visto sembrando lechugas debajo de estos arcos que es como que no tiene sentido pero bueno es ocupar este espacio hasta que pueda plantar aquí en los arcos los melones a finales de abril quizá principios de mayo y eso voy a sembrar los guisantes y ahora os voy a enseñar cómo los voy a en tutorar este es el bancal que prepara el otro día no sé cuántos metros son pero es suficiente me falta mi herramienta tengo aquí mi pinche mágico esta es la herramienta que uso para sembrar y para plantar planteles pequeñitos como cebolla y eso es un pincho es de hierro es genial este me encanta a ver tengo varias variedades de guisantes aquí que quiero sembrar este pone guisantes de azúcar este es guisante kelvedon wonder ambrosia lincoln otro kelvedon wonder y otro kelvedon wonder un montón la mayoría bueno todos crecen hasta un máximo de este no esto lo voy a quitar hasta un máximo de 50 centímetros hay guisantes variedades de guisantes que pueden crecer hasta no sé hasta los dos metros metro cincuenta este por ejemplo que acabo de quitar pueden medir entre 60 y 80 centímetros que están el límite pero para esta técnica que voy a hacer bueno esta técnica este el entutorado que voy a hacer para estos guisantes no va a permitir no les va a dar apoyo más allá de los 50 centímetros con lo cual todos los voy a poner de mata baja que miden hasta unos 50 centímetros no suelen crecer más alto que eso entonces eso es lo que voy a hacer este año realmente me gustan mucho los guisantes que crecen súper altos pero lo dicho para este año no tengo tutores para eso así que voy a sembrar todos estos de mata baja todos estos guisantes empiezan a producir a los no sé 50 60 días depende mucho de la temperatura aquí que va a empezar a hacer mejor temperatura puede que sea en menos tiempo y digamos que producirán durante unas tres semanas como máximo un mes entonces como máximo van a estar ocupando este bancal durante tres meses y en tres meses que será estaremos como ya a finales de junio y para entonces es un buen momento para sembrar en este bancal maíz así que eso es lo que irá después en este bancal realmente yo soy un poco caótica a la hora de planear el huerto que siembro donde y cuando y todo eso pero con los años he ido mejorando y me lo apunto cada dos meses o así me hago un plano del huerto para ver qué hay y qué va a ir después y muchas veces lo que está en el papel no se refleja en la realidad pero la realidad es lo único que es real y al final sale lo que sale pero bueno voy a sembrar guisantes lo que voy a hacer es con este pincho mágico un agujero de unos 34 centímetros de profundidad y en cada agujero voy a poner una semilla pero alrededor de cada gotero voy a hacer tres agujeros o sea que alrededor de cada gotero va a haber como máximo tres plantas que por lo general no germinan el 100% de las semillas pero esto es lo que voy a hacer no todo el mundo lo hace así así lo voy a hacer yo hoy también en este bancal hay unos cuantos puerros y cebollas que no sé si los planté en otoño ya no me acuerdo pero por lo general dicen que los allium o sea la familia de las cebollas los puerros los ajos que no se llevan muy bien con los guisantes ahora que sea perjudicial no lo sé pero como hay pocos y están feos los voy a quitar porque justo hoy me he puesto a deshidratar algunas cebollas que estaban brotando por aquí y no las quería donde estaban las tengo deshidratando en la cocina de leña o sea que voy a quitar todos los que hay y los deshidrataré también bien ahora a sembrar ya he terminado de sembrar y antes de tapar los agujeros que simplemente es tapar el agujero donde he metido la semilla vamos a poner los tutores para saber dónde hemos sembrado y los tutores son aquí tengo la poda de los melocotoneros de que podé hace un par de semanas o un mes casi tienen la mayoría ramitas veis y eso va a hacer de apoyo para mis guisantes en cada gota he hecho tres agujeros donde he sembrado guisantes entonces en el centro de cada gota de cada tres agujeros voy a pinchar así ayuda mucho que esté el suelo tan húmedo como está y ya está y estará de tutor para mis guisantes me encanta espero que funcione porque la verdad es que me parece un sistema ideal ánico ha venido aquí a ayudarme bueno no sé si ha venido a ayudarme pero ahora le voy a hacer ayudarme a poner palos en todos los agujeros tutores ya hemos terminado de poner todas las ramitas los tutores creo que ha quedado bastante bien al final no teníamos suficientes ramas de melocotonero y hemos puesto algunas ramas de de granado y algunas de tamarix que tenemos aquí el granado bueno no me preocupa pero lo acabo de podar y luego hemos metido aquí las ramas con lo cual puede ser que esos granados empiecen a brotar y a echar aquí raíces pero bueno yo creo que creo que no pero si ocurriera tampoco es un problema porque ya lo sacaremos pero bueno vamos a tapar ahora todos los agujeritos así ligeramente y nos pondremos a sembrar zanahorias remolachas y rabanitos en esta bancal de aquí sembré en otoño zanahorias aquí donde no veis nada y remolachas las zanahorias bueno entre que no llovió mucho y parece que no regué suficiente no germinaron bien no había muchas no había muy buena germinación para nada luego como pasé del huerto completamente no quité hierbas entonces se llenó de hierbas entonces lo que sí que germinó no creció bien total que aquí lo que he hecho ha sido quitar por completo todo lo que había aquí de zanahorias de hecho aquí estoy viendo una y la remolacha así que han salido bien son más fuertes son más grandes compiten mejor con las hierbas o sea que las remolachas también quizás sembremos unas pocas más porque nos hace ilusión y tenemos ganas de hacer vamos a llamarse en español sí remolachas encurtidas pero así como las hace mi padre en dinamarca que están buenísimas y eso queremos sembrar más y queremos sembrar las zanahorias que no hemos tenido como a ver estos días de lluvia yo espero que germinen bien y las zanahorias las y las remolachas las siempre exactamente igual que las verduras de hoja que os he enseñado así que vamos a ponernos porque parece que viene lluvia y no queremos que se nos mojen los paquetes de semillas a sembrar estamos aquí sembrando las zanahorias ya nos queda poco quería deciros que las zanahorias bueno sobre todo las verduras de raíz como las zanahorias las remolachas y los rabanitos también se suele hacer es que se suele sembrar de más porque quieres que haya una buena cobertura en el bancal que aprovechar el espacio al máximo y para eso tienen que germinar las semillas y a veces pues bueno la germinación no es del 100% con lo cual se suele sembrar de más y luego vienes unas semanas después cuando ya ha germinado y hay una plantita y ves cuántas plantitas hay puedes ir quitando plantas entre plantas para asegurarte de que haya una buena separación como de 34 dedos entre plantas y así darle sitio a esas raíces hacerse grandes no sólo vas a darle sitio para que se hagan grandes sino que van a crecer más rápido entonces eso viene bien aquí al final hemos puesto todos zanahorias y vamos a buscar otro sitio para las remolachas porque bueno quería bastante zanahorias y las queríamos todas juntas al final hemos decidido plantar las remolachas ahí que está justo enfrente de las otras remolachas realmente ahí quería plantar pimientos pero bueno lo dicho los planes cambian ahora vamos a plantar rabanitos que los vamos a plantar en el barril medio barril de vino que pusimos ahí el otro día y nada y ya nos iremos para casa que va a empezar a llover y llevamos unos días de bastante trabajo dentro de casa hemos estado haciendo pan trabajo en el ordenador y hemos estado haciendo pruebas de tintes naturales para las camisetas que queremos teñir y os recuerdo otra vez que hoy es el último día para conseguir vuestra camiseta y vuestra taza con el descuento de preventa y esto tenéis el enlace en la descripción y nada espero que hayáis disfrutado del vídeo y hasta la próxima hasta la próxima vamos a sembrar rabanitos vamos a sembrar rabanitos ¡Gracias!